La segunda es que Bad Bunny y Karol G van a estar en los premios Billboard 2021. El boricua es finalista para 7 premios este año, es algo increíble la verdad lo que está haciendo este chavo, incluyendo el top Latin artist y va a cantar Te Deseo lo Mejor de su Álbum, El Último Tour del Mundo. Por su parte, Karol G va a ser un medley de sus éxitos, Bichota y El Maquinón. Cada día se va a estar anunciando como que un número para estar en el conteo regresivo, pero la ceremonia es este 23 de mayo, o sea, el domingo. A través de nuestra cadena hermana NBC a las 8 horas del Este, 5 horas del Pacífico, me llama mucho la atención, ganan 7 nominaciones en el mercado anglo, es simplemente enorme lo que está logrando Bad Bunny, así que enhorabuena. Y la verdad que yo creo que ya, les guste o no, él tiene que ganar Top Latin artist. Totalmente, fue la canción más escuchada en todas las plataformas, así que enhorabuena. Y del que más hablábamos también en social media. Todo el tiempo. Siempre, con lo que hizo después, con lo de la WWE, Pácata. Y ayer estábamos hablando de que él es el nuevo codueño de los cangrejeros de Santurce. Él puso en sus stories el uniforme del equipo, anunciando que su primer fichaje, JJ Barea, inmediatamente está sold out las camisetas, ¿sabes? Dios mío. Es increíble. Un master en el marketing. Dios mío, sí. Dios mío. Es increíble. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.